Lo que buscamos es que el microcentro, principalmente el microcentro, tenga de manera uniforme esta modalidad de atención continua, desde las 9 de la mañana a las 18. Y esto tiene múltiples beneficios. Para los comerciantes, reducir costos operativos, de abrir y cerrar dos veces cada uno de los establecimientos, también funcionando con luz solar, hay un ahorro en energías. También es ser competitivos de cara a la actividad que desarrollan los centros comerciales, los shopping, que hacen horario corrido, adaptar la dinámica de la actividad comercial de la ciudad a la dinámica que tienen las grandes ciudades del mundo. Lo que buscamos con esta medida es que el comercio de la ciudad pueda vender más, que dé respuesta a esa población pendular que viene todos los días a la ciudad, sumado a los turistas, y que tenga la posibilidad de hacer las compras aquí, y no tenga que desplazarse a un centro comercial afuera de la ciudad. Beneficio para el empleado de comercio. Y eso va a permitir que ese empleado o empleada de comercio recupera para sus actividades personales, para el descanso, para el estudio, para compartir con la familia, 40 horas al mes. Reduciendo la cantidad de viajes a la mitad, hay un ahorro de entre 20.000 y 25.000 pesos por mes para cada empleado de comercio.